Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Gracias por seguirnos en 24 Morelos. Ya es viernes y, bueno, no podemos irnos ya a disfrutar de este fin de semana sin estar bien informado. Por eso, en los siguientes minutos le voy a platicar todos los hechos que se han generado aquí en el estado de Morelos. Y es que, precauciones, van a cerrar el rastro de Cuernavaca, esto a partir de la próxima semana. Esta situación ya generó algunas reacciones, principalmente quienes se oponen a que se lleve a cabo esta clausura temporal y parcial del rastro de Cuernavaca. Fueron productores de carne quienes, bueno, han advertido que de cumplirse con esta amenaza que ha hecho el alcalde de Cuernavaca y vaya en general el gobierno municipal, pues el próximo martes estarían realizando los sacrificios, las matanzas de todos los animalitos ahí en la sede del gobierno de Cuernavaca. De estos temas y muchos más le platico en esta tarde. Antes, antes hacerle la pregunta para que usted pueda participar de esta información. Y bueno, está relacionada, por supuesto, con este tema del rastro de Cuernavaca. Cuernavaca, ¿consideras que es necesario el cierre temporal de este rastro de aquí, de la capital morelense? ¿Qué dijeron las autoridades? ¿Cuáles son los argumentos que dan para llevar a cabo estos cierres? Bueno, posiblemente la carne pudiera estar siendo contaminada con clembuterol, una situación que ha ocurrido ya en muchas ocasiones. Hoy lo que se busca es inspeccionar, que se cuente con la higiene necesaria, pero pues bueno, ya ahí la respuesta también de los productores de carne. Ahí la pregunta, ¿estás de acuerdo con el cierre temporal del rastro de Cuernavaca? Estoy pendiente, estoy atenta de todas, de todas sus participaciones. Oiga, y también de esto es de lo que hoy vamos a hablar. Porque queda, es mujer, con eso les digo todo, es mujer, entra un periodo de dos meses para terminar las observaciones, que son temas de infraestructura, básicamente. Es viernes 17 de enero del año 2020, vámonos ya con toda esta agenda informativa, lamentablemente hechos delictivos, hechos de violencia se siguen registrando aquí en el estado de Morelos. Hoy, nuevamente, nuevamente al municipio de Jutepec es donde se registra este hecho delictivo y es que la mañana de hoy el líder nacional de la Confederación de Trabajadores de México, Ariel Villanueva, de 47 años de edad, fue atacado a balazos al salir de su domicilio. Viajaba en una camioneta Mazda color blanco en la calle Texcamalatl, esto de la colonia Atenatitla, de allá del municipio de Jutepec. De acuerdo con los policías, dos sujetos que viajaban a bordo de un Nissan Altima color blanco, le cerraron el paso y después abrieron fuego. Y fueron en tres ocasiones estos disparos, estas balas, atravesaron la ventana de la camioneta del setemista. Los tiros dieron en el abdomen, así como uno de sus familiares, pues lo llevaron de inmediato a una clínica particular ubicada, está allá en la colonia Cibac, donde fue atendido. Mientras que los responsables de este lamentable hecho, pues como ocurre en la mayoría de estos casos, lograron huir. Según su esposa, la víctima es líder nacional de la CTM, aunque bueno, hasta el momento, hay que señalarlo, este gremio no se ha pronunciado al respecto. No ha confirmado si se trata o no de líder nacional de la CTM. Y sobre estos hechos ya hay una respuesta por parte del gobierno estatal, fue a través del Comisionado Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, quien informó que este ataque en contra de Ariel N., ocurrido este viernes afuera de su domicilio, y él, bueno, presunto líder de la CTM, ya es investigado por la Fiscalía General del Estado, aunque hasta ahora no se tiene identificado un móvil de esta agresión. Ha señalado que la policía mantiene custodia en el hospital donde permanece internada la víctima, ante la posibilidad de un segundo ataque. Ortiz Guarneros aseguró que en lo que va de este mes suman 26 asesinatos, 50% menos que durante el arranque del año anterior, del 2019, mismo que en este mismo lapso ya se habían reportado poco más de 50 crímenes. Sin embargo, pues está la Fiscalía ya, la Policía de Investigación Criminal, viendo cuál sería el posible móvil. Afortunadamente el señor sabemos que está estable, y pues procedemos a darle seguridad ahí en el hospital, por si quieren llegar todavía a hacerle más daño ahí. ¿Se van a solicitar las cámaras de videovigilante? Claro, ya nosotros le ordenamos al C5 que con las características del vehículo que, no tenemos placas, del vehículo en el que huyeron, ubicarlos por cámaras en el Estado. Y a pesar de que hoy se refieren estas disminuciones en hechos delictivos de manera particular en torno a los asesinatos, las autoridades estatales dicen que no van a bajar la guardia. ¿Quién lo señaló? El propio gobernador del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Él adelantó que el próximo 13 de febrero va a rendir su primer informe de gobierno. Bueno, dijo que para este segundo año se espera que se pueda contar con los recursos federales necesarios, esto para poder cubrir los proyectos que se tienen. Destacó que el tema con mayor prioridad de su administración, y para este 2020, pues es el tema de la seguridad pública. También agregó algunos otros rubros como son educación y salud. Además, en este sentido pidió mayor colaboración de los alcaldes, a todos los alcaldes de los municipios, pues les dijo, hay que ponernos a trabajar en conjunto. Y también habló sobre el tema presupuestal de aquí del Estado. En este sentido afirmó que se tiene confianza en que el Congreso del Estado de Morelos apruebe ya finalmente la próxima semana el paquete económico. Y es que hay que recordar que recientemente el gobernador, en compañía del comisionado de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, pues acudieron a una reunión de seguridad federal, encabezada por el titular de esta misma dependencia allá en la Ciudad de México. Fue esta reunión y bueno, encabezada por supuesto por Alfonso Durazo. Ahí este encuentro que sostuvieron el mandatario morelense, autoridades federales, asistió el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, y ahí también se planteó que uno de los temas principales que se va a atender aquí en Morelos durante este 2020 es por supuesto el tema de seguridad. Yo ya lo he dicho muchas veces, la seguridad, creo que la educación y la salud son fundamentales, pero un tema importantísimo es la seguridad. Como te digo, tenemos que seguir luchando por el crimen organizado, y nosotros seguimos firmes, darle pasos a la ciudadanía, vamos a seguir trabajando contigo, no nos quedamos con los pasos usados, por eso tenemos estas mesas de diálogo y mucha coordinación, todas las instancias federales y estatales, y la verdad que yo creo que vamos bien, pero no nos tenemos que conformar, no tenemos que ir todavía mucho mejor. Y donde también se habló de este tema de seguridad pública, de las acciones que se van a estar emprendiendo en los próximos días, fue en Cuernavaca. Esto ocurre después de la reunión que sostuvo el día de ayer, ya por la tarde, con el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, también el secretario de Gobierno, y bueno, este encuentro fue encabezado por el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán. Él adelantó que es una mujer la que va a dirigir la policía municipal. Villalobos Adán se reservó nuevamente el nombre, porque señaló que será sometida a los exámenes de control y confianza, para posteriormente, si así lo revelan estas pruebas toxicológicas, físicas, de salud también pueda ya finalmente integrarse a dirigir a esta corporación. Refirió que tiene amplia experiencia y que sobre todo cuenta con el perfil necesario. Sin embargo, y pese a la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, pues el alcalde no quiso adelantar de quién se trata. Lo que se agregó es que en esta reunión también se definió que Cuernavaca va a mantener los recursos de seguridad pública, así como también se podrán activar más unidades de patrullas, algunas camionetas, alrededor de 50 se tiene estimado, y también habrá más elementos policíacos. El alcalde dijo, se va a hacer una limpia primero en esta corporación, se van a emitir las convocatorias, bueno, van a ser sustituidos aquellos elementos que se compruebe que no están desempeñándose de la manera correcta, aquellos servidores públicos que estén siendo señalados de actos de corrupción van a estar siendo sustituidos. Estas pruebas van a iniciar ya en los próximos días. ¿Cuándo podría incorporarse? ¿Cuándo podría incorporarse ya de lleno? Quiero reitero, necesito saber los resultados de los exámenes de control de confianza, a los que el titular de la Secretaría se tiene que remitir. Tiene que aprobar estos exámenes, y una vez aprobados, pudiéramos ahora tener la certeza de poder difundir el nombre de la persona. ¿Qué experiencia tiene esta mujer en materia de movilidad? Totalmente la persona, y es de Moreno. Ahí está, no se quiso decir por parte del alcalde de quién se trata, tampoco han existido pues algunos rumores que dejaran ver quién pudiera ser la nueva Secretaria de Seguridad Ciudadana aquí en Cuernavaca, como ocurre en otras ocasiones. Ahora sí mantienen muy herméticas las autoridades, pues este tema de quién va a estar dirigiendo esta corporación policíaca aquí en la capital morelense. Lo que se promete es que va a ingresar ya aprobando los exámenes de control y confianza, también ya con todas estas pruebas que se anteceden al momento de incorporarse a una dependencia de esta índole, pues ya van a estar cubiertos en los próximos días, dice el alcalde, van a darse a conocer estos resultados, y ya por supuesto quién va a ser la encargada de dirigir esta corporación, la encargada de seguridad aquí en Cuernavaca. Oiga, voy con otra información, una camioneta repartidora de garrafones de agua, volcó la mañana de este viernes en la calle Laurel de la colonia Lagunilla, esto a la entrada de esta localidad, cuando al bajar por una pendiente donde pues escurría agua, ahí derrapó, perdió el control y terminó volcándose. El empleado que iba manejando relató que en la primera curva, después de pasar por la calle Plutarco Elías Calles, pues fue donde justamente perdió el control, se impactó contra una barda perimetral, y después terminó recostándose sobre su lado izquierdo. Los tripulantes afortunadamente resultaron ilesos, de acuerdo con la policía vial, que coordinó estas maniobras para retirar el vehículo, pues quedó atravesado, bloqueando con ello el paso tanto de peatones como de automóviles. Desafortunadamente no hay personas lesionadas de gravedad. Ahí lo tiene usted, esta imagen, ahí este camión repartidor de agua, de garrafones de agua, pues quedó volcado allá en la colonia Lagunilla. Oiga, y otro tema, y con lo que abrimos este espacio informativo, el tema del rastro de Cuernavaca. Hoy es a un mondragón, él es secretario de Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento Capitalino, pues ha informado sobre el cierre parcial y temporal del rastro de aquí de Cuernavaca. El funcionario puntualizó que solamente se suspenderán matanzas en la zona de bovinos, y será por dos meses. Agregó que se trata de la ejecución de un proyecto que garantice que la carne esté libre de clembuterol, y bueno, para ello van a intervenir también la COPRISEM y la COFEPRIS. Esto para dar garantía, pues, de que se cumple con todas las medidas de higiene una vez que este rastro de Cuernavaca sea reabierto. Perdón, el próximo lunes va a ocurrir esta acción, según lo han señalado las autoridades capitalinas. Es un periodo de dos meses para terminar las observaciones, que son temas de infraestructura, básicamente, y también para nosotros hacer las gestiones antes de saber, pues, para ver qué mecanismo van a ofrecer a los introductores para que ellos puedan comprar sus reces, pues, en lugares que estén libres de cualquier tipo de... Oiga, ¿usted qué opina de esto? Justamente va hoy la pregunta que le hacemos aquí en 24 Morelos. ¿Consideras que es necesario el cierre del rastro de Cuernavaca? Insistir, es un cierre temporal. Solamente dos meses van a realizarse estos trabajos, aunque, bueno, aquí también salta la duda de qué trabajos. Esaú Mondragón, secretario de Desarrollo Sustentable de la capital morelense, pues, no supo explicarnos al momento de cuestionarle de qué se trataba. Tampoco la inversión, solamente dijo que se va a llevar a cabo en coordinación con COPRISEM, COFEPRIS, esto para hacer las revisiones necesarias, aplicar recursos en mejoras de infraestructura, principalmente en higiene, y en estas revisiones para garantizar que la carne no esté contaminada con sustancias prohibidas, al momento, por supuesto, de que ya es vendida a todos los ciudadanos. ¿Qué opinan? Estoy pendiente de todas sus participaciones, de sus comentarios. En unos momentos, por supuesto, damos lectura a los mismos. Oiga, pero siguiendo con este tema y escasos minutos, después de que se habría señalado esta intención del municipio de llevar a cabo el cierre temporal del rastro de Cuernavaca, pues, llegaron hasta la sede del gobierno capitalino productores de carne aquí en el estado de Morelos. Ellos advirtieron que van a realizar la matanza, el sacrificio de animales en las instalaciones del ayuntamiento de Cuernavaca si el gobierno municipal, pues, cumple esta advertencia de cerrar el próximo lunes el rastro de Cuernavaca. Fue Rafael Cepeda, él es líder de la Unión de Productores de Carne, quien dijo que el municipio no ha dado un argumento válido para llevar a cabo este cierre. Y bueno, aquí hizo una fuerte acusación. Escuche, por favor, él señaló, este líder de Productores de la Carne, que la intención de las autoridades es más bien cerrar el rastro de manera definitiva, esto para poder vender este predio, este inmueble ubicado sobre Boulevard Cuaunáhuac, y bueno, se pueda construir ahí una nueva plaza comercial. Dicen los tablajeros, dicen los productores de carne, que saben esta información de muy buena fuente y que, bueno, es la intención real del gobierno capitalino, cerrar el rastro municipal, vender este inmueble, vender este predio, y bueno, para que ahí sea construida una plaza comercial. Escuchen las declaraciones que hacen hoy los productores de carne aquí en el estado de Morelos. La importancia en cuanto a salud pública, pero básicamente sabemos por fuentes serias que el objetivo real, repito, no hay razón, no hay justificación, es que quieren comercializar el terreno donde se encuentran las elecciones del rastro, quieren hacer una plaza comercial ahí. Esta administración pública a todo le ve signo de pesos y quieren hacer negocio de todo. Y con la salud de la gente de Cuanavaca no se puede jugar, no se puede negociar, no se puede comercializar. Entonces venimos a pedirle audiencia al presidente, si no nos recibe y cumple la amenaza de cerrar el rastro, bueno, nosotros advertimos que vendremos aquí el martes a sacrificar nuestro producto, nuestros animales, las reses, los cerdos, lo que tengamos que sacrificar. Pero mire, vamos por partes en esta información. En primer lugar, dicen los productores de carne, no hay argumentos, no hay justificación por la cual se lleve a cabo el cierre del rastro, insistir de manera parcial y solamente por dos meses. Si la hay, no se cumplen las medidas de higiene y esto ha quedado en evidencia en ocasiones anteriores donde se ha detectado el ingreso de carne con clembuterol, esta sustancia dañina para el cuerpo humano. Esta situación sí estaría obligando al municipio pues a cerrarlo y a llevar a cabo las mejoras pertinentes. Por otro lado, ellos mismos han reconocido que existen pues fallas en la infraestructura, hay algunos desagües rotos también donde son depositados todos estos desechos pues no están cumpliendo con las medidas de seguridad. Esto también es un argumento válido para cerrarlo, sobre todo si el municipio está diciendo que en dos meses van a quedar resueltas estas problemáticas. Eso es por un lado, pero imagínese usted si tienen razón también los productores de carne, si este inmueble es vendido por el Ayuntamiento de Cuernavaca para construir una nueva plaza comercial que fue lo que expusieron hoy los productores de carne donde estarían ubicando un rastro que es necesario en cada uno de los municipios. Hoy conocemos algunas localidades que no los tienen y bueno, esto ha generado problemas serios de salud porque nadie está certificando la carne que está vendiéndose a todos los consumidores. Esto ha traído complicaciones, casos de intoxicaciones en años anteriores y pues bueno, ¿dónde pretende el municipio? Si es que su intención venderlo, pues ubicar este rastro. Una mala experiencia en el gobierno de Graco Ramírez, usted recordará todo este tema del rastro tipo TIF y que nunca fue puesto en marcha, este se ubica allá en Miacatlán. Con esto, ¿qué pretendía el gobierno en su momento? Cerrar todos los rastros, llevarlos, concentrar las matanzas en un solo lugar de todo el estado de Morelos, garantizando medidas de higiene, de salubridad y bueno, con ello la garantía de la seguridad al momento de que usted, de que yo consumiéramos estos productos. Hoy hay el tema, por eso le insisto en la pregunta que le hacemos aquí en 24 Morelos, ¿consideran ustedes que es necesario el cierre temporal del rastro de Cuernavaca? Ahí la pregunta, sigan participando, por supuesto, aquí los escuchamos, para nosotros lo más importante siempre es su opinión. Ahí la pregunta, lo invito a que participe. Oiga, vámonos con otros temas, también tiene que ver con Cuernavaca, con todas estas acciones que a últimos días, a últimas semanas, pues se han estado realizando, el retiro de comerciantes ambulantes de las calles. Lo vimos en las periferias del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 1, esta que se ubica en Plan de Ayala, lo vimos también aquí en el centro de Cuernavaca, en la calle de Hidalgo, estos comerciantes que se establecían o que vendían sus diferentes productos afuera de la catedral. Hoy, estas mismas personas, se trata de un grupo pues menor de artesanos, estos que fueron desalojados de la calle Hidalgo en el centro de Cuernavaca. Recordemos, a finales del año pasado, de manera particular, el 24 de diciembre fue cuando el ayuntamiento de Cuernavaca y el mismo alcalde, Antonio Villalobos Adán, pues se apersonó en esta zona y les pidió a estos comerciantes que se retiraran. Hoy llegaron hasta la sede del gobierno capitalino para manifestarse. Ahí colocaron algunas cartulinas y también pues exhibieron sus productos, realizaron algunas ventas, ahí, de manera pues de protesta por su retiro, mientras que su abogado, Juan Juárez Rivas, pues informó que ya se presentó una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos de aquí del Estado por esta situación. Dijo que el propio alcalde, Antonio Villalobos, aseguró anteriormente solamente dos artesanos contaban con estos permisos, bueno, el resto solamente eran tolerados, así que con el objetivo de liberar estas calles y sobre todo de permitir el paso peatonal, pues retiró a estos comerciantes ambulantes. Hoy se plantaron ahí en el acceso principal a la Comuna Capitalina, colocaron algunas pancartas, le digo, pusieron sus puestos prácticamente, hicieron ahí algunas ventas y dijeron no nos vamos a mover de aquí y hasta en tanto no se nos dé una solución. No tenemos una opción de trabajo, pues aquí está, aquí estamos, presentes, pidieron una audiencia con el alcalde, se encontraba en otros actos públicos, no fueron atendidos y bueno, permanecen ahí a las afueras del Ayuntamiento de Cuernavaca. Él ya dijo que no les va a dar permiso y que no quiere hablar con los artesanos. Por eso interpusimos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque viola sus derechos humanos consagrados en el artículo primero de la Constitución de este país. Él como presidente. Bueno, y este tema y la promoción ya de algunos recursos legales, algunas quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos para que puedan ser reinstalados o reubicados en otra zona. Por parte del Ayuntamiento no han existido estas opciones de reubicación de todos los comerciantes ambulantes que están siendo retirados ahí en la zona del IMSS ya también generándose alguna polémica porque pues prácticamente la banqueta se está ampliando a una longitud de dos metros. Esto impide por supuesto el libre tránsito vehicular. Todo un tema, la situación de los comerciantes y también un tema pues la falta de espacios para la reubicación. En más información y que tiene que ver con la pues parálisis de alguna manera que se vive en el Congreso del Estado de Morelos la promoción de amparos colectivos esto por parte de empresarios es una acción que no se descarta por parte de integrantes de la Canacope esto si el Congreso aprueba estos aumentos del 15% en algunos impuestos municipales José Salgado Patiño él es líder de esta Cámara dijo que se mantienen a la expectativa de lo que ocurra en el recinto esto para actuar de inmediato lamento también que el sector no haya sido considerado por los diputados para llevar a cabo este análisis del paquete económico ni tampoco de las leyes de ingresos y egresos de los municipios se van a amparar de manera colectiva si se permiten estos aumentos que vaya prácticamente ya es una realidad todos estos derechos estas cuotas de algunos servicios van a estar siendo aumentadas en un 15% ¿sabe cuánto querían los municipios? un 25% les dijeron que no ellos se mantienen en la postura de incrementar un 20% la propuesta de los diputados es un 15% y bueno de que nos van a afectar nos van a afectar ya algunos sectores de la sociedad pues preparan responder a esta acción pues no solamente directamente a nosotros impacta a toda la sociedad morelense mira si los señores diputados o los presidentes no consultaron las cámaras saben que nos dan la oportunidad de poder ampararse así lo decide la iniciativa privada lo podemos hacer porque hay un argumento muy importante que no nos consultaron la ley de cámaras en otra información Víctor Mercado él es secretario de movilidad y transporte dijo que en los siguientes días va a retomar el trabajo en el congreso local esto a fin de resolver las reformas a la ley del transporte principalmente en el rubro de regularización de motocicletas sin embargo en este tema reveló también el funcionario que se busca la regularización que se presta mediante aplicaciones móviles es decir plataformas como Uber pudieran estar siendo reguladas aquí en el estado de Morelos señaló que el asunto lo lleva la diputada Elsa Delia González con la que bueno la siguiente semana va a retomar estos trabajos ahí se van a definir pues la manera en que se va a permitir la operación de este servicio privado lo van a hacer vaya de alguna manera público al momento de regularizarlos pues insistir este tema ahí pendiente en el congreso del estado de Morelos la próxima semana ya se va a abordar estamos retomando con los diputados con la diputada estamos en reuniones para ver ese tema tanto de eso como de los de los Uber también estamos ya lo estamos analizando en meses de trabajo con la diputada Elsa que es la que ella es la que está en el tema de la Secretaría de Movilidad y Transporte en la Comisión de Transporte ¿Y qué pasaría con Uber? ¿Lo regularizarían? ¿Cómo trabajaría con esa empresa? En eso estamos ahorita tuvimos la primera plática tenemos una reunión la próxima semana para ver si qué vamos a hacer ¿Y solo con Uber o con otras? Y bueno ya veremos qué resulta de estos encuentros esta reactivación de los trabajos en materia de transporte público y pues ojalá también lo que se aborde ahí sea el tema del aumento que no se permita los diputados también pueden intervenir se pueden pedir algunos estudios y con ello pues no afectar el bolsillo de los morelenses en más información y que causó pues de alguna manera tristeza esta información surgida en días anteriores de el cierre del cine Morelos hay información al respecto bueno luego también de que este conflicto que llevó a que el emblemático un conflicto con productoras unos adeudos que se tenían pues habría generado esta información del cierre de este emblemático lugar el cine Morelos y que bueno también detuviera por esta situación sus labores hoy hablaron autoridades de turismo fue la secretaria Margarita González Arabia quien dijo que este lugar va a continuar trabajando después de que ya se logró realizar cubrir este pago de 200 mil pesos por el gobierno de Morelos y bueno este lugar se va a mantener de pie ofreciendo una cartelera que garantice la calidad de las muestras que son exhibidas en este lugar agregó también la funcionaria que ya se está trabajando para gestionar los recursos económicos y poder solventar también algunos pagos a talleristas y artistas morelenses para evitar mayores complicaciones en este rubro cultural mientras tanto el cine Morelos sigue abierto ya incluso hay nuevas carteleras usted puede acudir a este emblemático lugar y que insistir pues una vez que nos enteramos que pudiera cerrar sus puertas esto en días pasados generó tristeza generó también indignación hoy las autoridades resuelven este problema y dicen se mantiene de pie y sobre todo se mantiene abierto en actividades el cine Morelos los que se han se han ya están reactivando ya hay programadas ya pueden ver la cartelera cultural de Morelos y ahí ya está se tiene que rellenar nuevos convenios después de las publicaciones así es sí 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 reporte del tiempo el reporte del tiempo de este viernes 17 de enero indica que Cuernavaca despertó con una temperatura mínima de 14 grados y se esperó una máxima de 27 Huitzilac tuvo una temperatura mínima de 7 grados y se pronosticó una máxima de 17 Cuautla registró una mínima de 16 grados y se esperó una máxima de 30 mientras que en Jujutla también se tuvo una mínima de 16 grados y se espera que se alcancen los 33 grados durante el día precio de la gasolina este viernes el precio de la gasolina Magna en Cuernavaca la encuentras desde los 18 pesos con 77 centavos la premium está desde los 19 pesos con 77 centavos y el dice lo encuentras desde los 21 pesos con 13 centavos ya viene el censo de población y vivienda 2020 a morelos tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos cuando toca el entrevistador del INEGI ábrele y dile pregúntame 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 censo de población y vivienda 2020 INEGI conociendo México pregúntame deportes deportes ya conmigo Irving Villalobos hoy pues conociendo nuestras estaturas reales mi querido Irving sentados todos en dos pero ya estoy de pie si un poquito muy bien buenas tardes Angie buenas tardes a todos es viernes que bueno que ya es viernes ya se acerca el fin de semana y pues mucha información deportiva inició ayer la jornada 2 de la liga MX con un partido muy interesante entre Juárez y Pumas muy interesante porque cuatro goles o sea cuatro goles por equipo cuatro a cuatro quedaron un partido de ida y vuelta la verdad mis Pumas estaban por ahí cayendo cayendo en el marcador en el primer tiempo pero de repente retomaron el paso y anotaron los goles decisivos para que el partido finalizara cuatro goles por cuatro la verdad algo que casi no se ve aquí no es muy raro ayer decían para ese partido de la mls pero no si fue un partido de la jornada 2 de la liga MX próximos partidos un dato interesante Angie para esta jornada número 2 ahí están los horarios pero es la primera vez o de las pocas veces que recuerdo que ningún partido de una jornada se empalma con otro ayer se jugó a las 9 9.15 el partido de hoy es a las 7 de la noche entre San Luis y Cruz Azul después a las 9 de la noche entre Atlas y Puebla para mañana iniciamos a las 5 de la tarde con Monterrey contra Morelia después a las 7 de la noche con Pachuca contra Chivas a las 9 de la noche Tuamérica un partidazo se espera contra los Tigres y el domingo son otros tres partidos Toluca contra Necaxa al mediodía a las 12 después a las 4 de la tarde Querétaro contra Tijuana a las 4 este partido allá en Querétaro y cierra la jornada el Santos contra León a las 6 45 si te das cuenta ningún partido se empalma entonces a todos los aficionados al fútbol y que tengan también televisión de paga porque pues no todos van por televisión abierta podrán disfrutar de un fin de semana futbolero iniciando desde hoy bueno desde ayer pero desde hoy a las 7 de la noche y después mañana sábado a partir de las de las 5 de la tarde y el domingo a partir del mediodía pues no se van a despegar seguramente de su televisor algo muy interesante ¿por qué? porque yo siento que así ganan todos ganan el aficionado ganan los patrocinadores ganan los equipos ganan todos ¿por qué? porque no hay un empalme de partidos por lo tanto todos pueden ver todos si no dices híjole mejor prefiero este pero híjole está muy bueno el de América pero está el de Chivas al mismo tiempo entonces la verdad muy interesante no sé qué te parezca Angie algo novedoso te vas a ir de corridito Irving con todos los todos los partidos a las 19 a las 21 ya el sábado a las 17 19 21 el domingo a las 12 a las 16 a las 6 de la tarde y eso tendrás un fin de semana perfecto para ti Irving viendo todos estos partidos solamente voy a ver el de la América debo ser muy sincera solamente voy a ver es el de el sábado en el Estadio Azteca a las 21 horas estaré pendiente por supuesto de mis super águilas de la América ¿cómo les va? ¿cómo lo ves? ¿a la América? pues muy parte te encuentro la verdad América recordemos es su primer partido del torneo ¿por qué? porque Monterrey y América jugaron la final en finales de diciembre entonces se les dio descanso en la jornada 1 ellos no iniciaron el partido en la jornada pasada entonces el América está todavía que va a contratar otros jugadores más otro jugador más están parchados por el tema de algún lesionado de algún jugador que se fue entonces el América por ahí no está no llegan buenas condiciones para este partido no para este partido está para este partido no pero Tigres tampoco Tigres está un poquito un poquito ahí también este pues parchado también porque además no va a jugar el francés André Pierre Gignac por una lesión en el glúteo me parece entonces mañana va a estar pues el partido un poquito ahí interesante pero sin todas las estrellas que se esperarían para un encuentro como lo es entre el América y los Tigres pero bueno ya estaremos el lunes informando de todos los resultados de esta jornada número 2 recordemos inició ayer jueves algo que tampoco es normalmente que suceda que inicia el jueves pero mucha gente sí le agrada que desde el jueves hubiese partidos de fútbol y que fuera jueves viernes, sábado y domingo tal como a veces sucede en la liga de ascenso como normalmente sucede en la liga de ascenso donde está el Zagatepec que los partidos inician desde el jueves pero como no es una liga de ascenso que se siga tanto y que sea tan mediática pues no nos damos cuenta de eso pero bueno aquí algo que debemos de disfrutar este fin de semana tanto fútbol así es si no tiene planes estamos iniciando año todavía sufriendo la cuesta de enero pues hay una opción quedarse en casita disfrutar de todos estos encuentros futbolísticos se iniciaron ayer y bueno van a concluir hasta el próximo domingo tienes mucho trabajo este fin de semana sí a disfrutar para disfrutar un poquito sí la verdad qué buena pero bueno desde casa pues trabajando así es así es Angie pues nada ni modo a sufrirlo un poco alguien se tiene que sacrificar bien mi querido Irving nos saludamos ya el próximo lunes con todos estos resultados todos los resultados el lunes por acá nos vemos muchas gracias buenas tardes a todos y pues sí mire un poco así no tanto pero bueno así así llegamos al final de este espacio informativo como siempre agradecerle el favor de su atención gracias también a todo el equipo que hace posible este noticiario yo soy Angélica Estrada le deseo que tenga usted un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes en 24 Morelos